Llego a Grupo Viamar por vía de una de las asesoras, que es amiga mía, y me pasó el contacto de las asesoras del Ford Dominicano. Bueno, yo me decidí por la Ford Ranger Raptor, porque dentro de sus características está su suspensión, que es una de las mejores en el mercado por su potente motor Panther de 215 caballos de fuerza. Cuando yo la acelero, siento el poder, cuando paso por caminos no ha faltado, siento el confort, siento que voy en un vehículo potente, confortable y robusto, que era lo que yo buscaba. Excelente, excelente experiencia. Desde el primer día que yo reservé el vehículo, los ejecutivos de ventas se contactaron conmigo, me dieron un seguimiento, siempre me llamaron, me escribían y me dieron todos los detalles que necesitaba saber, me dieron una asesoría que yo no me la esperaba. Así que yo recomiendo a todos que vengan a Grupo Viamar, que vengan a Ford Dominicana, por su servicio, por la calidad humana, porque atienden a los clientes como un cliente especial, como ellos me consideran a mí. Los recomiendo 100%. Agradezco que ya me consideran parte de la gran familia Grupo Viamar y de Ford Dominicana.